Cuando tú quieras, la fiesta va en el baño Cuando tú quieras, la fiesta va en el baño ¡Vamos! La helada, está contando que San Diego va a tocar La helada, es una luna buena, muy despega La helada, levantar un poquito pero no es el mar La helada, levantar un poquito pero no es el mar La helada, levantar un poquito pero no es el mar La helada, levantar un poquito pero no es el mar La helada, levantar un poquito pero no es el mar La helada, levantar un poquito pero no es el mar